Bueno amigos, si escuchan que estoy hablando raro es porque estoy asustada Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Maribella y en esta oportunidad vamos a conocer cómo es un barrio en Venezuela Y lo primero que resalta en los sectores populares son los diversos tipos de viviendas Ninguna se parece a la otra, ya que están construidas bajo los altos estándares de Nos ajustamos como podemos Por eso hay unas casas más pintorescas que otras Algunas ya están terminadas y otras están en proceso de construcción Y de acuerdo al tipo de vivienda suele distinguirse si una persona del barrio es de clase media o de clase baja En Venezuela es común que personas de ambas clases sociales convivan en una misma zona rural Aunque eso de clase media en Venezuela ya está desapareciendo debido a la situación que se vive en el país Amigos, eso antes era un club y así lo ha dejado el vandalismo en Venezuela Se llevaron el techo, las puertas, las ventanas y así es como quedó Amigos, en las calles venezolanas hay diversidad Hay medio asfalto, hay pantano, hay vegetación, hay de todo Amigos, es irónico que en un país petrolero las calles estén en tan mal estado O como aquí sean de tierra Y no se querrán imaginar cómo se pondrá esto cuando llueve Un pantanero que ni siquiera Schwerp aguantaría Allí donde se almacena el agua en los barrios, amigos, tanques y pipotes Amigos, desde aquí antes se podía suministrar el agua Pero el AMPA acabó con la bomba que permitía suministrar el agua Y ahora quedó simplemente de adorno Por lo que actualmente se suministra el vital líquido mediante cisterna de aguas Estas cobran aproximadamente un salario mínimo mensual de un venezolano Pero este barrio es una excepción Porque en la mayoría de los barrios venezolanos el agua llega totalmente gratis No se paga nada En otros barrios hasta llega por tuberías Hola, perrito Amigos, el servicio eléctrico aquí en los barrios es gratis No se paga nada Pero el alumbrado público es otro cuento Porque siempre ponen los bombillos pero se los roban O de lo contrario los malandros lo dañan para hacer de las suyas En los barrios, amigos, están los llamados CDI Centro de Atención Integral Donde se da atención médica de segundo nivel a los habitantes del sector Y si estás de suerte puede que te den el medicamento que necesitas Pero es muy raro que un CDI esté abastecido de medicamentos Y el CDI de este sector trabaja solamente algunas, algunas mañanas Otra de las cosas que se observan en los barrios venezolanos es que no hay una debida canalización de las aguas hervidas Y esta, amigos, es una realidad de muchos barrios venezolanos He allí unos teléfonos que antiguamente funcionaban Pero la compañía de telecomunicaciones decidió no prestar más servicios en este sector Y ahora los teléfonos son un bonito recuerdo que adornan el barrio Amigos, barrio venezolano que se respete tiene matas de mango Antes la gente regalaba los mangos, ahora con la situación país los vende Y muchas personas también todavía los regalan Hay matas muy bonitas, miren esa mata que preciosa es Hay muchas casas que tienen muchos terrenos y se aprovecha para los cultivos Y el señor me preguntó para qué está haciendo esto Eso nunca falta en los barrios, la gente comunicativa En las casas de los barrios siempre vas a encontrar carteles Donde se lee que ofrecen algún servicio o que venden algún producto Sus casas también son sus negocios Y bueno amigos, así están las camionetas en Venezuela Paradas, repuestos Otra de las cosas que encuentras en un barrio venezolano Es el sonido de los animales, escúchenlo Amigos, aquí tenemos un pote para los desechos Con un sistema altamente de seguridad, antimalandros Para que no se los lleven Otras de las particularidades de los barrios venezolanos Son las iglesias cristianas evangélicas En cada barrio venezolano por lo menos te vas a encontrar una de estas iglesias Amigos, y esto fue todo por este video Espero que te haya encantado Si fue así no olvides regalarme la manito arriba Y además puedes compartir este video con todos tus amigos Recuerda que tengo redes sociales y que me pueden encontrar en cualquiera de ellas Como Maribecha o Amor, o Amor Estaría encantadísima de verte por allá Y si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas a mi canal Para que no te pierdas en ninguno de mis nuevos videos Y no olvides activar la campanita de notificaciones Para que recibas un mensaje cada vez que subo un video nuevo Además le quiero regalar un zoom de mi ortodoncia A Eduardo Azagua Que siempre en los comentarios me lo pide Eduardo, esto es para ti Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!